Buenos días queridos televidentes, gracias por seguir conectados con la señal de Canal I. Sean todos bienvenidos a Estilo Saludable, tu espacio favorito dedicado a la salud y bienestar. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales, arroba estilo saludable piso canal I, arroba carlita blanco mi cuenta personal. Nos encontramos en los espacios del Hotel Montaña Suite, es por eso que te invito a ponerte cómodo para presentarte el menú del día. Derrumbamos todos los mitos sobre el entrenamiento de fuerza en niños. El Dr. Balbuena nos explicó a profundidad sobre este tema y su importancia para fortalecer los huesos y articulaciones desde temprana edad al momento de practicar deportes de alto rendimiento. El cabello no solo es belleza, también es salud. Descubre por qué es importante tener un cuero cabelludo sano con los mejores especialistas. Técnicos capilares que tienen la mejor información sobre este tema para así tener un cabello sano y también lucir con estilo. ¿Sabías que los niños también sufren de ansiedad? La doctora Edith Fernández nos compartió esta valiosa información de la que poco se habla, pero que es crucial para la salud mental de nuestros hijos. El amor, la atención y el cariño van de la mano para evitar este tipo de condiciones. Y como acá en Estilo Saludable sabemos que la salud para ti es muy importante, quédate con nosotros para que disfrutes de nuestra primera entrevista. Queridos televidentes de Estilo Saludable y en este momento me encuentro en buena compañía del Dr. Balbuena. Él es médico, traumatólogo y especialista en lesiones deportivas. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias Carla por la oportunidad nuevamente por acá. Vamos a hablar de un tema bastante controversial, no se lo pueden perder. Por supuesto, esa es la palabra controversial porque hablaremos sobre el entrenamiento de fuerza en niños. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, bueno, esto viene ya de un tiempo para acá aplicándose mucho en el deporte, todo lo que es el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento funcional en edades tempranas que nos ayudan a tener muchos beneficios del punto de vista muscular y del punto de vista en salud, totalmente hablando. ¿Es cierto que el entrenamiento de fuerza en niños detiene el crecimiento? Es totalmente falso. Ya hay estudios a partir del 2009 que hablan a favor de que el entrenamiento funcional no guarda o el entrenamiento de la fuerza en niños bien dirigido o bien dosificado no tiene relación con lesiones importantes a nivel del cartílago de crecimiento. Es importante hablar de dos diferentes panoramas o diferentes disciplinas deportivas. Una cosa es el entrenamiento de la fuerza y otra cosa es la halterofilia, que es la capacidad o el entrenamiento con fuerza máxima en atletas que se ven en comités olímpicos y esas cosas. ¿Es seguro que los niños entonces hagan ejercicio con máquinas? Sí, bueno, lo más importante es que deben estar guiados por un personal calificado, un preparador físico que vaya de la mano del equipo fisioterapéutico para poder tener una buena calidad en el desarrollo de esta persona como tal o de este niño. ¿En cuanto a la alimentación, cómo debe ser en un niño que entrena con peces? Es importante que la alimentación vaya dirigida por un licenciado de nutrición, nada que ver con estos auges de YouTube o cosas que se están viendo hoy día en las redes sociales, que esto es bueno para la alimentación, esto no sé qué. Yo responsablemente lo digo, deben ir encaminados por un especialista o licenciado en nutrición. ¿El entrenamiento de fuerza puede ayudar a los niños a evitar lesiones? Claro, ¿por qué? Porque vamos a preparar o vamos a condicionar al niño a todo lo que viene más adelante, que es fortalecimiento de la masa muscular, fortalecimiento de los huesos, fortalecimiento y movilidad. Importante que va a desencadenar un patrón de movimiento, valga la redundancia, sano y saludable en estos niños. Pero siempre es importante recordar que debe ir de la mano de un buen preparador físico especialista en el área de preparación en niños. ¿Es verdad que el entrenamiento de fuerza puede ayudar a los niños a tener un mejor rendimiento en el momento que realicen algún deporte? Fíjate que hay estudios que hablan a partir del 2014, estudios importantes que hablan que el entrenamiento de la fuerza en niños ayuda no solo a la parte metabólica, sino también a la parte psicológica. Tenemos niños con sobrepeso que evidentemente cuando los colocas a hacer entrenamiento de resistencia, llámese resistencia a carreras largas o ejercicios de velocidad o algo, van a tener ese disconfort o digamos que son más propensos al bullying. Entonces cuando tenemos niños con sobrepeso lo recomendado es entrenar lo que es el mecanismo o el entrenamiento de la fuerza, porque básicamente ellos van a entrenar con su mismo cuerpo, con ligas, con pesas propiamente dichas, con máquinas, que le van a dar mayor seguridad y ellos van a aprender a que eso sea un hábito o un estilo de vida. En cuanto al peso, doctor, ¿cuál es el ideal para cada niño en estos entrenamientos? Cada niño es diferente y es importante recordar que no son adultos pequeños, entonces en este caso cada cuerpo se comporta de forma diferente, es importante que el preparador físico sepa todo lo que es la edad cronológica, la edad biológica que va a tener o la edad madurez ósea que va a ir dosificando el peso que puede ir llevando este niño, por eso no se puede hacer digamos que entrenamientos grupales sino dosificados a cada cuerpo o a cada niño. ¿Cuáles son los requerimientos que le exigen a cada niño al momento de entrenar? Todo va a depender de la disciplina deportiva que practique o el gesto técnico táctico que se vaya a realizar o que se vaya a desarrollar, entonces va a depender más que todo de eso, de las metas a cumplir, del tipo de deporte que practique, pero básicamente lo llevamos con métodos lúdicos, con métodos que básicamente son cómodos para ellos y bastante agradables que eso es lo que nos ayuda a que el ejercicio sea sano y perdure en el tiempo. ¿Como especialista existe algún proceso de selección o cualquier niño puede ser candidato para este entrenamiento? Siempre es importante una evaluación precompetitiva, cuando hacemos una evaluación precompetitiva diagnosticamos ahí trastornos de funcionamiento del punto de vista músculo esquelético, el cual vamos a ir preparando con el acompañamiento fisioterapéutico y de preparación física para hacer los ajustes adecuados a cada cuerpo, obviamente diagnosticando algunas limitantes que pueden ser del punto de vista médico o del punto de vista músculo esquelético, hacemos los ajustes dosificándolos con cada niño. ¿Por qué hay especialistas que están en contra en esta práctica de ejercicios en los niños especialmente? De todo viene producto de la actualización, no es un secreto para nadie que desde el 2014 se vienen haciendo publicaciones, no solo a nivel de Europa sino también de América, en cuanto a por ejemplo la Organización Americana de Pediatría, habla desde el 2014 viene diciendo o promoviendo el entrenamiento de la fuerza de los niños, en Europa ya en 2009 hay estudios que hablan sobre la importancia del entrenamiento bien dosificado, bien llevado de los niños a partir de los 7 años, entonces yo creo que va más de la mano de un tema de actualización, un tema de ya romper el hielo con respecto a o liberar o realmente romper ese mito de que entrenar niños o niños fuertes realmente vienen siendo contradictorios para el crecimiento o la salud como tal. Seguimos entonces aclarando los mitos después de esta respuesta que nos dijiste, ¿los niños para tener huesos fuertes es ideal este tipo de entrenamientos de fuerza? Sí, cabe destacar que la masa muscular termina uniéndose al hueso, obviamente mediante lo que son los ligamentos y los músculos, van a estimular todo lo que es la actividad ósea como tal, lo que es la formación de huesos, evidentemente cada vez que hagamos un estímulo a nivel de músculo, huesos, tendones, van a fortalecer y van a volverlos más resistentes a diferentes patrones de movimiento que pueden ocasionar una lesión. En cuanto a la salud mental, ¿cómo afectan los ejercicios de fuerza a los niños? De forma positiva, ya que hay estudios recientes que hablan a favor de los niños con problemas de sobrepeso, por ejemplo. La indicación, son los primeros que se les hace la indicación del entrenamiento de la fuerza y no de resistencia, porque evidentemente cuando hacen entrenamiento de la fuerza se sienten más seguros y a su vez también van a ayudar con respecto a la parte psicológica y emocional de no sufrir de bullying, porque de repente vemos que tenemos niños con sobrepeso en una carrera, se van a ver muchas las diferencias y adicionalmente va a afectar el aparato locomotor o músculo esquelético por el tema del sobrepeso. ¿Qué tan cierto es que los niños pueden desarrollar los músculos grandes debido al peso que están utilizando? Es importante recordar que son niños y obviamente su desarrollo hormonal no está estimulado o digamos que no está suficientemente maduro para tener crecimiento muscular. Si va a haber tonificación, si va a haber lo que se llama, se van a ver niños más marcados realmente en comparación con otros niños, pero no va a haber crecimiento muscular porque no están maduras las hormonas realmente para generar crecimiento del músculo como tal. Entonces realmente eso es un mito, igual cuando de repente a las niñas le dicen que no hagan ejercicio porque básicamente van a crecer sus músculos, evidentemente van a ser niños más tonificados, pero no van a ser niños más musculosos. ¿Qué tipo de ejercicios son los más recomendables, doctor? Fíjate, de forma o inicialmente se hacen con su mismo peso, van incrementándose después a utilizar ligas, utilizar mancuernas de menos a más, siempre dosificados, siempre personalizados y son los que realmente se recomiendan para evitar lesiones a futuro. ¿El calentamiento es importante en este tipo de entrenamiento? Sí, el acondicionamiento neuromuscular es clave fundamental de una preparación física a través de la fuerza o también a través de la resistencia, pero no podemos empezar a hacer una actividad sin antes hacer un acondicionamiento o una activación neuromuscular, que es como se conoce ahora. ¿Este entrenamiento de fuerza puede ir de la mano con algún ejercicio o un deporte convencional? Sí, claro. Normalmente a todos los deportes deben tener un espacio donde se desarrolle la movilidad y el acondicionamiento de la fuerza. Es importante, todos los deportes deben tenerlo. Hemos tenido un choque realmente, por ejemplo, con la disciplina de la gimnasia, donde tenemos niñas totalmente inestables y hemos tratado de llevar este mensaje, ha sido difícil, del entrenamiento de la fuerza en las niñas, porque evidentemente trabajan mucha elongación, trabajan mucha movilidad, pero no tienen realmente la fuerza que nos genere resistencia a la hora de elongar más allá el cuerpo como tal o esos rangos articulares. En cuanto a las niñas, justamente, ¿cómo es el proceso de adaptación o cómo es el entrenamiento que ellas tienen? ¿Son iguales a los varones? Sí, normalmente va a depender de las capacidades funcionales que se va a evaluar previamente en esta atleta y van a ser dosificados igualmente como los niños, individualizados. Obviamente las niñas tienen un tema hormonal, un tema vulnerable, porque eso va a ser, depende de qué etapa de crecimiento esté, si ya tuvo madurez como tal, tuvo la menarquia, todo lo que es su primera menstruación, van a haber modificaciones desde el punto de vista del ejercicio, que incluso son de carácter lesivo a la hora de desarrollar un deporte. ¿Y los músculos en las niñas, cómo crecen diferente al de los varones? Sí, básicamente va a depender también de la etapa de crecimiento que esté. Y si hay una madurez, ya, digamos que es lo que se conoce como que ya están desarrollados, va a haber un mayor crecimiento muscular, pero normalmente siempre va a ser tonificación. ¿Cada cuánto tiempo pueden realizar los niños estos ejercicios de fuerza? Como mínimo se recomienda dos veces a la semana el entrenamiento de la fuerza, pero el entrenamiento realmente del cuerpo como tal, en sus diferentes disciplinas, más allá del colegio, porque muchos papás dicen, bueno, es que mi hijo hace ejercicio en el colegio. No, pero normalmente si nos vamos al colegio es una vez por semana. Realmente el ejercicio debe ser, como dice la Organización Mundial de la Salud, una hora diaria. Pero el entrenamiento de la fuerza mínimo debe ser dos veces por semana. ¿Debe ser en conjunto este entrenamiento? ¿Los padres deben también como que decirles, entrenarlos, que todo lo que están haciendo es sus hijos? Sí, hay una cifra importantísima, Carla, que me gustaría comentar contigo por acá, que la publicó en el 2014 la Organización de Pediatría, o la Asociación de Pediatría Europea, que habla de que en el 2009 hubo 1.3 millones de lesiones deportivas en niños menores de 15 años. Esto habla a través de que eran niños que no desarrollaban la fuerza, eran niños inestables que realmente generaron muchos patrones de lesiones y que estos 1.3 millones de niños ameritaron evaluación médica, incluso ingreso hospitalario. Esto está establecido en un artículo que se publicó en el 2014, que ocurrió en el 2009 nada más en Europa. A nivel muscular, ¿estos ejercicios de fuerza pueden entonces ayudar a los niños en cuanto a su desarrollo? Sí, ayudan totalmente, es controversial, muchos colegas, muchas personas, muchos padres creen que va a influir en la etapa de crecimiento. Realmente cuando es un ejercicio dosificado va a estimular más bien a ese cartílago de crecimiento que está en todos los huesos de los niños para que aumente esa secreción hormonal a nivel de horas nocturnas, que sería la hormona de crecimiento y va a estimular a que estos músculos fortalezcan no solo el hueso sino también el estirón máximo que se ven en estos niños. Aquellos niños que tienen problemas de posturas o musculares, ¿estos ejercicios de fuerza lo pueden ayudar? Hoy día se trabaja mucho con el ejercicio de fuerza en los pacientes o en los niños que tienen escoliosis. Sabemos que la escoliosis, muchas personas no la dominan o no saben que tienen escoliosis como tal hasta que se hace un estudio radiológico. Realmente cuando vemos que son niños que no han entrenado fuerza, las posturas viciosas o digamos que el teléfono celular, el computador, el colegio, van a generar patrones de alteraciones posturales que si no tenemos o no hacemos entrenamiento de la fuerza no van a poder resolverse. Esto nos va a ayudar a mantener niños más erguidos, niños más estables, niños más fuertes, saludables que no solo el entrenamiento de la fuerza potencia o mejora la actividad muscular, también mejora la actividad metabólica, disminuye la parte, mejora la concentración de insulina en sangre, mejora la parte de la adherencia al ejercicio como rutina o como estilo de vida y eso desde el punto de vista psicológico es importante. Para finalizar, doctor, ¿estos son entrenamientos que se pueden hacer en casa o es necesario acudir a un gimnasio o a un centro como este? Siempre al hablar de niños es delicado hacerlo desde casa. Lo más recomendable es que hayan centros especializados en el manejo de la preparación, en el manejo o el cuidado de la dosificación del ejercicio. Hay muchos niños o muchos padres que están viendo YouTube por ahí y colocándoselo a los niños porque dicen que es bueno, porque este ejercicio lo vi y según su gesto deportivo lo va a ayudar y es cuando aumentan las lesiones. Incluso no hay estudios que hablan hasta la actualidad que hablen de que el entrenamiento de la fuerza en niños es perjudicial, pero sí hay estudios que hablan de que el no llevar un control del entrenamiento de la fuerza en los niños puede producir lesiones, como por ejemplo excediendo el peso, como por ejemplo no alternar las rutinas de descarga y de periodos de descanso y eso es fundamental en el entrenamiento de la fuerza en niños. Así es, bueno, siempre acudir a especialistas. Doctor, hemos llegado al final, ¿tus redes sociales y puntos de contacto? Bueno, pueden seguirme por mi cuenta en Instagram, arroba doctorbalbuena o por la cuenta de Umira, arroba Umira BZLA. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti Carla, gracias Canalí por permitirnos esta oportunidad de hablar de este tema que es tan importante en la salud. Así es. Nuestras redes sociales, amigos, arroba estilo saludable pizza canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Trivia, pon a prueba tu conocimiento. La pregunta de hoy es, ¿qué es la metástasis? Opción A, una infección. Opción B, una inflamación del apéndice. Opción C, expansión de las células cancerosas. No te apartes, quédate con nosotros porque la respuesta estará más adelante. Amigos, seguimos con más información y como ustedes saben, acá en Estilo Saludable siempre apostamos a la salud y a la belleza. Y en este caso, a las femeninas. Por eso que me encuentro con Crismar Erazo. Ella es técnico capilar, especialista capilar y creadora de Cosmo Espacio. Crismar, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás Carla? Crismar, cuéntanos, ¿cuál es la importancia del cuidado capilar? Bueno, el cuidado capilar, imagínate, lo importante que es el cabello para el ser humano, ¿no? Nuestra apariencia, tanto para la mujer como para el hombre, el cabello es el marco del rostro. Muchas veces no le prestamos la atención debida, lo estábamos hablando justo antes de la entrevista, porque creemos que realmente solamente con un cuidado básico en casa podemos lograr un cabello espectacular. Y no, realmente hay muchas cosas que el cabello, muchas cosas no, perdón, muchos factores que hacen que el cabello luzca con resequedad, mucha caída del cabello. Bueno, todo este tema también del COVID, impactó mucho, exactamente. Bueno, aquí en Cosmo Espacio creamos este ambiente con mucha tecnología capilar para lograr contrarrestar muchos de esos efectos que ha traído inclusive la contaminación, mucha gente yendo a la playa, ¿para qué? Para que, bueno, para que puedas lucir en tu día a día con un cabello brillante y manejable. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de cuidarnos nosotros? Mira, el error más común que yo que hago tantos diagnósticos realmente es el uso excesivo de herramientas de calor, esto quiere decir plancha. La plancha es una herramienta muy, muy destructiva para las personas que no lo saben utilizar. Muchas veces vienen a hacer tratamientos para acá y nos damos cuenta casi que vemos el cabello y veo las, bueno, ahorita vi tus puntas y te dije, algo está pasando aquí. Inclusive tienes un cabello hermoso, pero has recibido muchas herramientas térmicas y, bueno, la plancha es súper enemigo del cabello. ¿Consideras que la alimentación puede también formar parte de esto? Bueno, esto es, bueno, esto para conversarlos tenemos que tener un programa de una hora. Obviamente, todo viene de una dieta equilibrada, tomar agua, todas las cosas, hacer ejercicio, todo viene de un bienestar general para que el cabello se va, lo va a percibir enseguida porque se va a ver, ¿no? Mira, ella se cuida, tiene un cabello bonito, tiene una buena piel, obviamente. Pero muchas veces te consigues gente que tiene muy buena piel, hace mucho ejercicio y la ves con mucha caída de cabello, con cabello partido, reseco y, bueno, viene también del cuidado que nosotros le hacemos. Justamente quería llegar a eso porque sí hay personas que ciertamente cuidan su estilo de vida, pero no tienen esos resultados en cabellos, uñas también, piel, como lo dices. En cuanto al cabello, ¿cuáles son los tratamientos más recomendados? Mira, los tratamientos más recomendados van a depender de la estructura capilar de la persona. Hay que evaluar primero el folículo, si está cerrado, ver por qué está cerrado. Muchas veces no alimentamos de manera correcta y solo hacemos embellecimiento capilar. Eso es un tema también bastante extenso que, bueno, que estudiamos para hacer los diagnósticos, pero generalmente el folículo está cerrado. Cuando el folículo está cerrado es como que la boca está sellada y no podemos introducir bien los nutrientes. Y esos nutrientes son los que hacen que el cabello crezca con fuerza, con vitalidad. Nosotros tenemos las herramientas para abrir ese folículo y que esos nutrientes puedan ir directamente a esa, vamos a hablar... A esa raíz. Sí, a esa raíz, a esa membrana. Eso tiene un nombre realmente muy técnico, pero para poder hablarlo aquí, que la gente lo entienda, necesita ese alimento. Nosotros tenemos las herramientas para lograr que eso ocurra. Eso no ocurre con un solo tratamiento, un solo diéselo. Ocurre con un buen diagnóstico, con sesiones capilares, que las personas vengan. Realmente no solo hacerse el embellecimiento capilar, sino también hacerse sucesiones de nutrición, que hablamos mucho de nutrición cuando hablamos de hidratación. Cris, para finalizar, ¿cómo es el protocolo para el diagnóstico capilar? Mira, lo primero que tienes que tener es el cabello limpio. Es lo único que necesitamos que venga la persona. Los mitos del cabello sucio, fuera. Tienen que traer el cabello limpio. Nosotros no solamente hacemos recuperación capilar, podemos hacer sistemas de color. Y los sistemas de color necesitan muchísimo cuidado en casa y también previos. Entonces, nosotros preparamos ese cabello para que usted pueda lucir un baliage, unas baby light o cualquier sistema de color que tú te quieras realizar y se vea realmente un cabello bello, saludable, manejable. Así es, Cris Mar. Bueno, yo sé que tu equipo está conformado por grandes especialistas. Por eso es que vamos a hablar con uno de ellos para que nos complemente un poco más de lo que nos acabas de decir. Amigos, y ya a mi lado me encuentro con Jocelyn Fontalbo. Ella es técnico capilar y especialista en colorimetría. Vamos a seguir conversando sobre los tratamientos capilares, ese cuidado que debemos tener. Tú, como especialista en colorimetría, cuéntanos cómo debería ser entonces ese cuidado a aquellas personas que tienen el cabello teñido. Bueno, ante que todo, muy buenos días. Bueno, yo siempre les recomiendo más que todos a las clientes, tener un cuidado en casa es lo más importante después de hacer cualquier sistema de color. Puede ser una descoloración o puede ser simplemente un tinturado. Recuerde que estamos trabajando con componentes que son agresivos y obviamente la fibra es algo natural del cuerpo y obviamente cuando nosotros la dilatamos mediante cualquier proceso hay que tener un cuidado en casa. Por lo menos nosotros en Como Espacio particularmente le damos un cronograma al cliente y ellos deben de continuarlo en casa. Puede ser con algún producto que nosotros tengamos en el salón o cualquier otro tipo de producto dependiendo cuál sea la necesidad de cada cabello. Cada cabello tiene su necesidad porque la necesidad de un cabello poroso no es el mismo de un cabello graso. Jocelyn, en cuanto al cuidado de los cabellos que son rizados y los que son lisos, que han sido tinturados, ¿cómo debería ser el cuidado? Bueno, más que todo de la estructura eso no afecta mucho, ¿ok? Más que todo afecta es cómo cuidamos el cabello porque pueden haber cabellos rizos que son muy sanos y son totalmente nutridos, son ricos en proteína, ellos procesan sus propios aminoácidos, hay cabellos lisos que también son muy secos, están deshidratados, como dijo mi compañera hace unos minutos, el exceso de calor también debilita mucho. Pero también más que todo, como hablábamos al principio, todo tiene que ver con el folículo porque cuando el folículo, el cabello es un cabello rizo, el folículo tiende a ser más curvo, ¿ok? Entonces cuando el folículo es curvo, él tiende a procesar menos colágeno y menos queratina natural de la fibra y cuando el cabello es liso, el folículo es más recto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por lo menos nosotros aquí trabajamos mediante un diagnóstico y siempre le recomendamos a la cliente más que todo la oxigenación capilar para dilatar folículos, el movimiento sanguíneo del cuero cabelludo. Nunca podemos subestimar la salud capilar porque más que todo la parte del cuero cabelludo, él tiene sus temas también. Jocelyn, muchísimas gracias por la información, por complementarnos la información que nos dio antes tu compañera, tus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, a mí me pueden contactar a través de mi Instagram personal, estilista Jocelyn, ahí pueden ver todos mis sistemas de trabajo, tanto de nutrición como diagnóstico capilar, aparatología y sobre todo también técnicas como baliage, baby light, todo lo que tenga que ver en sistema de color, ahí lo pueden encontrar. Amigos, volvemos con mucho más de estilo saludable y dejamos un tema en el bloque anterior, estamos conversando sobre los tratamientos capilares, cómo debería ser el cuidado. Para eso me encuentro con Dan Rodríguez, él es técnico capilar y especialista en balayage. Dan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a hablar entonces sobre esos mitos, ya que eres especialista en balayage. Aquellas personas que se hacen mitos, o esta técnica dicen que se les va a maltratar el cabello y que ellas no lo van a tener igual. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, para saber qué tan maltratado está el cabello, primero hay que hacer un diagnóstico capilar para saber qué tan bien y qué tan mal está el cabello para poder realizar un color que sea un baliage o sea baby light. Si el cabello está muy maltratado, hay que hacer un cronograma donde hay que recuperar toda la estructura capilar, toda esa hebra dañada, después de ahí, si se puede realizar el trabajo. Dan, tú como especialista en la materia, dale una recomendación a todas las personas que están en casa y que acudan a todos los centros que son propios para hacer este tipo de tratamientos. Bueno, yo les recomiendo a todas esas personas que quieran arreglarse el cabello, quieran lucir bonitas y tener su cabello saludable, asistan a sitios donde sean especialistas y buenos en la materia, ya que hay muchas personas donde te metes y hacen el trabajo por hacerlo y no cuidan de tu cabello. Al salir de ahí te das cuenta de que te metiste en el lugar menos adecuado. Dan, muchísimas gracias. Amigos, llegamos al final, las redes sociales de nosotros, arroba estilo saludable, piso, canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Amigos, continuamos con mucho más de estilo saludable y me encuentro en buena compañía. Estoy al lado de la doctora Edith Fernández, ella es pediatra. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Y a ti, Carlita, por invitarnos una vez más de estar en su exitoso programa. Estaremos hablando sobre un tema bastante importante. Yo sé que todos los padres en casa van a estar muy atentos. La ansiedad en los niños. ¿Se manifiesta la ansiedad en los niños, doctora? Sí, de verdad que es un tema muy importante en el consultorio últimamente. Sobre todo después de la pandemia hemos visto un gran incremento en lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque los niños sintieron que al estar encerrados en un sitio, que sería la casa, encontraron eso, su zona de confort. El reintegrarse a clase, el volver a las normas del colegio, el que ya no la situación era tan relajada, que volvemos a algo de formalidad, hizo que los niños pudieran manifestar la ansiedad de diferentes formas. La ansiedad no es solamente comerse las uñas o es tener las manos en la boca, sino de repente el simular síntomas, como de repente me duele la cabeza, mamá, me duele la barriga, mami, mira, tengo un moco, tengo dificultad para respirar, tengo presión del pecho. Y entonces ustedes lo llevan al médico y de repente se encuentran que el pediatra al examinarlo le dice que no tiene nada. Entonces, ¿qué tiene mi bebé? Entonces uno, obviamente, como el bullying es un tema diario y de alta preocupación en todos los papás, que uno siente que a su pollito no le vayan a hacer absolutamente daño, uno empieza primero a indagar, bueno, pero ¿será que tienes un problema en el salón? ¿Será que la maestra te regaña? ¿Será que otro compañero de otro salón te está haciendo daño? Porque uno de una vez, lo primero que tú vas a pensar con mamá es algo le pasa a mi hijo y yo lo tengo que proteger. Claro, siempre la protección. Siempre la protección. Pero de repente te das cuenta de que nadie le está haciendo daño a tu bebé, de que no está pasando absolutamente nada y que el niño le está llamando la atención, te está diciendo, necesito un poco más de tiempo contigo porque yo siento que el colegio no es mi lugar. No me siento importante o no siento la importancia de por qué tengo que ir al colegio y que me siento seguro en mi espacio, en mi cuarto, con la televisión, con el celular o con otro dispositivo. Claro, en su sitio. En su sitio. Hablaste de los síntomas ficticios, ¿no? Que pueden manifestar los niños, pero ¿cuáles son los síntomas reales donde de verdad como papá debemos alertarnos? O sea, si el niño empieza a presentar dolor abdominal, que tú digas, bueno, pero no tienes diarrea, te duele la barriga, entonces uno dice, es el apendicitis, sale corriendo, porque uno piensa en la edad escolar que pudiera ser esa patología, pero tú ves que el niño no desarrolla absolutamente más nada y empieza a ser recurrente. Porque de repente el niño no te lo va a manifestar solamente hoy lunes, que es el día del colegio, sino de repente otro día va a ser miércoles, otro día va a ser, bueno, bueno, ¿y qué tiene? Y lo llevas al médico y no tiene nada. Entonces tú dices, ¿será que tiene parásito? Porque empieza todo el mundo a dar diferentes opiniones o que algún alimento le está cayendo mal. Entonces hay una intolerancia alimentaria y definitivamente después de amplias pesquisas dicen, no tiene nada y tenemos que intervenir con un grupo ya de personas porque a veces nuestros hijos no nos cuentan la verdad. Ellos a veces no se abren con nosotros porque tienen miedo a no ser escuchados o a ser castigados y no entender que nosotros no solamente le vamos a dar órdenes, sino que también podemos ser sus amigos. A veces los niños necesitan que nosotros le demos más tiempo. En el día común que nosotros tenemos, nosotros decimos, nosotros trabajamos para que ellos no, para que tengan miedo. Que no les falte nada. Para que lo tengan absolutamente todo. Pero un niño, si tú le preguntas, ¿qué quieres? Siempre va a decir, quiero estar con mi mamá. A ellos no les parece primario o de suma importancia que tú le des unos zapatos. Claro. A ellos no les importa porque ellos dicen, yo tengo dos camisas porque tú me las quieres poner, pero por mí yo pudiera andar con la misma camisa todos los días. Claro. Entonces ellos lo que necesitan es que su mamá o su papá, su ser querido, sentirse amado, sentir que uno comparte con ellos y que ellos realmente son importantes. Ellos lo que ven en el trabajo es como un gran secuestrador. Que el trabajo y nosotros nos arropamos por el trabajo y ellos llegamos cansados, no hablamos con ellos o de repente decimos, mira, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estuvo el día? Bien. ¿Y qué hiciste? No, matemáticas. Y no hay más conversación y nosotros a veces nos quedamos tranquilos con ese monólogo donde nosotros como tipo policía le empezamos a sacar palabra por palabra y de repente ellos... Es interrogatorio. Quieren es que tú te sientes a hacer un juego de mesa, a lo mejor, bueno, vamos a jugar Monopolio los dos, vamos a jugar Cartas 1 o vamos a ver una película juntos o ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres caminar un momento y tomar aire o nos sentamos en el parque y nos ponemos a mirar la luna? Tiempo de calidad. Doctora, ¿el dedo puede ser un síntoma de ansiedad? Puede ser un tipo de ansiedad o puede ser un mal hábito. ¿Cómo sabemos que es un mal hábito? Diferenciarlo. Cuando es ansiedad hay un momento que la persona no lo simula ni siquiera estando en clase. ¿Ok? Y lo vemos en todas las edades. ¿Por qué? Porque yo estoy en... Me van a interrogar, me van a preguntar, no me sé la tabla de multiplicar y tú ves que sí, obvia todo el grupo y saca el dedo. Claro. Sin pena. Entonces tú dices, esto aquí hay, ansiedad. Ahora, cuando es un hábito lo haces en tu casa, en tu cuarto porque tú de manera consciente no quieres que nadie te vea, que no te vayan a chalequear en el salón que te estás chupando el dedo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, no, esto es un hábito porque lo vamos a hacer para dormir, porque de repente estamos distraídos y nos relajamos. Entonces, estás en otra situación. Pero si tú en tu trabajo te vas a chupar el dedo, de ahí yo pienso que lo que hay es ansiedad. Doctora, desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la ansiedad en los niños? Bueno, uno es probablemente mucha sobreprotección por parte de los padres. Dos, puede haber muchísima presión a nivel de lo que es el hogar donde hay mucho estrés en el hogar y los niños cuando se sienten presionados o sienten que no pueden liberar el estrés pues van a generar estos síntomas. Y el otro es la falta de apego, la falta de sentirse que participas en una sociedad o que para tu grupo familiar tú eres importante. Doctora, este tema es bastante amplio y tengo muchísimas preguntas más. Yo sé que hay personas que están en casa que continúan con las dudas pero las vamos a responder a la vuelta. Vamos a realizar una pausa y a la vuelta mucho más de estilo saludable. Trivia, pon a prueba tu conocimiento. Y llegó el momento de conocer la respuesta correcta y es la opción C. La metástasis es el proceso que tienen las células cancerosas para expandirse y propagarse desde el sitio en la que se crearon hasta otros órganos mediante el torrente sanguíneo y el sistema linfático. Esto estimula la creación de nuevos tumores. Normalmente significa que el cáncer está avanzado y es mucho más complicado de controlar. Recuerda siempre acudir a un especialista para evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Te lo recuerda Estilo Saludable. Amigos, seguimos con más Estilo Saludable. Me encuentro todavía en compañía de la doctora Edith Fernández conversando sobre un tema bastante importante, la ansiedad en los niños. Doctora, ¿a qué edad es más propensa que aparezca la ansiedad en los niños? Mira, la hemos visto tanto en los grupos muy pequeños como a partir de los dos años. Si las mamás empiezan a trabajar desde los seis meses o cuatro meses después del postnatal, también los niños sufren de ansiedad porque este va a ser el típico niño que era muy dulce, muy tranquilito en casa y de repente cuando la mamá sale del trabajo y regresa en la noche la señora te va a decir o la abuela o la tía, la prima, la de donde lo hayan colocado que el niño no quiere comer, que el niño se la pasó llorando toda la noche, todo el día, que entonces tú vas a encontrarte con un niño que está súper irritable y que de repente que sus noches eran muy tranquilas se va a convertir en algo bien complicado porque el niño se va a transformar. Entonces el niño va a estar lloroso, tú lo vas a ver que va a estar inapetente, que ni siquiera te va a querer aceptar a ti el alimento porque va a decir bueno, ella me dejó, me abandonó. Entonces esa parte de inseguridad que sienten los niños en el desapego materno puede generar desde la edad muy temprana ansiedad. Mira, y uno, te voy a atajar aquí porque uno dice no, es que el niño es malcriado, que no quiso que lo cuidara a fulanito, pero claro, ya todo tiene más sentido, eso es propio de la ansiedad. En los preadolescentes, ¿cómo podemos manejar esto? En los adolescentes es bien complicado porque ya el solo hecho de ya ser preadolescente tenemos un tema de hormonas, ¿verdad? Y el niño no sabe controlar, de hecho, cuando te van a contestar y tú dulcemente, ¿cómo te fue? Bien. Ya va, pero estamos a dos centímetros de distancia ¿por qué me pegas? No, yo no te sigo gritando. Entonces vas a ver un niño que no sabe controlar sus emociones y entonces vamos a pensar que es que el niño está de mal humor. No, es que el mismo no se sabe controlar, pero esa misma falta de control y esa misma desorden hormonal que va y viene hace que el niño pueda sufrir más de ansiedad porque él es niño, pero soy hombre, pero no sé dónde estoy. Claro. Para lo que les conviene pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿bien? Pero de repente el niño no sabe centrarse, cuál es su rol en ese momento y eso puede hacer que el niño se encuentre más angustiado, puedes ver el niño más irritable o el niño más hermético, un niño mucho más cerrado dentro de su habitación o simplemente pues empiezan a las horas de sueño a disminuir porque, bueno, ahora con esto de los implementos telefónicos pues vas a ver al niño como que más metido en otro mundo, en un mundo más aislado y tú vas a sentir que algo le está pasando a tu hijo porque no es el mismo niño que tú podías controlar y que le decías a las 8 y media de la noche a dormir. Justo quería preguntarte eso, si la ansiedad afecta en el sueño y en la alimentación. Sí, en ambos aspectos, uno porque te puede dar insomnio, puede ser que el paciente se acueste a las 8 pero a las 10, 11 de la noche se vuelve a despertar porque realmente está preocupado, la ansiedad a la final te genera una preocupación ¿verdad? o una angustia y si tú estás angustiado o preocupado desde un niño hasta un adulto simplemente el sueño va a ser el primer el primer paso que es indicativo donde las cosas no están bien. ¿Bien? El tratamiento, doctora, ¿cómo puede un niño o no sé si se puede? ¿Puede un niño superar la ansiedad sin tratamiento o siempre es necesario consultar a un especialista? O sea, lo ideal es que nosotros no iniciemos con tratamientos farmacológicos como ansiolíticos, ¿no? Primero, nosotros tenemos siempre que llevar al niño al área del deporte yo pienso que esto es la mejor opción cuando un niño tiene ansiedad pero nosotros lo canalizamos en el deporte que le guste al niño bien, no el que tú quieras que él desarrolle sino que él quiera desarrollar porque si tú lo obligas a una actividad que él no quiere estar pues esto también le va a causar más frustración entonces lejos de mejorar la cosa pues vamos a hundir a este paciente en otros síntomas. De hecho, les voy a comentar un caso. Yo tuve una paciente adolescente que la niña empezó como estaba muy explosiva por su mismo proceso hormonal cuando le decían es hora de dormir vamos a apagarte la computadora la paciente decía ¡no! pero ya después ese no empezó a romper los vidrios del apartamento golpeaba a la mamá y al papá empezaba a gritarse descontroló la paciente y ya hubo momentos que se distorsionó tanto que cuando iba al colegio y de repente estaban copiando empezaba a gritar y salía corriendo de la jaula ¿ok? Entonces si nosotros ya ese paciente tuvo que requerir una medicación porque ya con actividades con lo que no pudimos controlar al paciente y tuvimos que usar medicación pero ya estamos hablando que cuando lleguemos a un nivel superior es que debemos realizar medicaciones ¿verdad? Doctora ¿cuáles son los efectos a largo plazo de un niño que no fue tratado que no fue atendido con su ansiedad en su etapa infantil cuando llegue a la adultez? Estos niños que no son tratados que los papás siempre piensan lo primero es que lo niegan ¿bien? La negación La negación Luego empiezan las personas externas a decir es que el niño es malcriado y lo que necesita es un buen correazo Luego vienen otras personas y le dicen no, lo que tienes que hacer es 500 horas de ejercicio Bueno, pero entonces de repente que así se convierta en Rocky el niño puede hacer brotes esquizofrénicos porque su problema va más allá entonces aquí vamos a necesitar el interactuar con un psicólogo que no solamente le va a intervenir al niño sino también al núcleo familiar porque algo está pasando o en la familia o en el colegio Doctora, como padres ¿cómo podemos prevenir que nuestros hijos lleguen a padecer de ansiedad? Sí, lo primero que nosotros tenemos que siempre es mantener la comunicación porque ya sabemos cuáles son las consecuencias o vamos a tener un paciente con depresión profunda que puede llegar al suicidio o hacer intento suicidio ¿verdad? O puede hacer brotos esquizofrénicos que ya hablamos que son las consecuencias de no tratar a esta enfermedad o sea, tenemos que ver la ansiedad no como algo que no tiene valor sino que algo que sí puede marcar precedente que usted después va a llorar mucho si usted no le presta atención a estos problemas pequeños iniciales entonces debemos conversar siempre con nuestros hijos y si nosotros pensamos que estamos minimizando este problema pues vamos a acudir con nuestro médico para que nos abriente si hay que llevarlo con un psicólogo o qué hacer con nuestro bebé para que él no sufra de cosas mayores después Doctora, una recomendación a todas las personas que no ven que quizás pues pasa no, que el niño eso son excusas o no quiere y la verdad sí está pasando por un proceso de ansiedad o sea, yo pienso que siempre nosotros tenemos que estar pendiente con nuestros hijos nosotros fuimos bendecidos como padres de tener el mayor tesoro que es nuestros bebés pero entonces debemos entender que eso no es solamente llevarlos al médico o darle alimentación o darles ropa o comprarle una chupeta sino que el niño necesita conversar sentirse importancia y sobre todo sentirse amado por las personas que estamos con él entonces démosle calidad de tiempo yo sé que nos arropan los trabajos nos arropa el día a día pero si nosotros decidimos que llegamos diez minutos y en esos diez minutos nos ponemos con él a ver una película o hablamos o mira porque no jugamos hasta dominó cualquier juego ajedrez estrellita cualquier cosa con nuestro bebé eso es lo que le va a quedar a su hijo no que usted se la pasó trabajando ni de todo el esfuerzo que usted tuvo que hacer para llevarle la arepa a la casa no a su hijo lo que le va a quedar es que mi papá me llevaba a montar bicicleta es que mi papá jugaba conmigo este balón pie es que yo iba al estadio a ver a jugar este los caracas contra la guaira eso es lo que a su hijo le va a quedar lo que usted compartió con él que usted de repente se puso a explicarle cuál era la osa mayor y la osa menor en las constelaciones eso que no todo tiene que ser plata que solamente sentarnos con ellos y abrazarlos y decir mira yo te amo y que tú eres realmente importante para ti esto va a hacer que él se sienta súper importante y que esté con nosotros y que entienda que nosotros lo que queremos hacer de ellos es una mejor versión de nosotros porque nosotros siempre nuestros hijos van a ser una proyección nuestra pero nosotros queremos que ellos sean mejores que nosotros pasar tiempo de calidad con nuestros hijos doctora me erizaste la piel con estas palabras me sentí súper identificada como madre llegamos al final tus redes sociales y puntos de contacto Edith doctora Edith Fernández estamos aquí en la policlínica La Arboleda para ustedes muchísimas gracias por esta información del día de hoy amigos llegamos al final nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa amigos lamentablemente llegamos al final gracias por seguir en sintonía con nosotros recuerda seguirnos a través de las redes sociales arroba estilo saludable piso canal y y si eres profesional de la salud no dudes en contactarnos para participar en nuestro programa mi cuenta personal arroba carlita blanco muchísimas gracias al hotel montaña su y por permitirnos usar sus espacios el día de hoy los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en tu espacio de salud favorito estilo saludable chao chao y o i Gracias por ver el video.